Haciendo una speedrun en estas, pero esta vez es solo para hablar. ¿Sabes qué piensan de lo que va del 2024? En el momento en el que he grabado esto, es agosto. La verdad, para mí se me ha pasado muy rápido este 2024. No sé qué piensan ustedes, perdón. Y la verdad, para mí es uno de los mejores años que he tenido. Sin embargo, el 2023 para mí le gana un montón. Porque la verdad, el 2023 me ha gustado mucho. Porque han pasado muchas cosas interesantes. Aunque no haya sido el año en el que comencé a subir videos de otra vez. Se me haya quitado un poco más la pena hacer esto. Y poder hablar con ustedes. De hecho, en un punto hice un video con mi cara diciendo que doy cringe. Que la verdad es verdad, porque era mucho cringe en ese momento. Y por lo tanto, quiero agradecerles por apoyarme en estas instancias. Con los videos de Slime Rancher, mis videos de humor en Fortnite. Entonces, les agradezco mucho por todo esto. Y en el 2024 he conseguido hasta los 73 escritores. Que para alguien normal sería muy poco. Pero para mí es mucho. Y por eso les agradezco el día de hoy. Entonces, ya saben. Eso es bueno. Este 2024 va muy bien. Y eso es lo que pienso del 2024. No sé lo que piense mi colega del 2024. ¿Qué piensas tú del 2024? ¿Qué piensas tú del 2024? No, no. No, no. No me perdidas. Gracias. Estas son las muchas cosas del 2024. Que pues es todo. Como Chile Anagórico. Pero pude visitar también M&M. Y sí. Sí. Pero Chile Anagórico. Es como... La cáncer en el Tray Story. Es como que este año fue como un poquito raro. es como mi opinión, porque me parece que bajaron muchas cosas, descubrí muchos juegos, como ¿dónde? ¿sí? ¿me entiendes verdad? muchas gracias, y pues a mí me parece que ya no ha sido un gran año, pues claramente en los estudios fue un daño relativamente complicado, el de los años que hemos tenido, pero de todas formas se logró realmente mi amigo tiene unas palabras muy sabias, chilenas, pero muy sabias les agradezco mucho a ustedes, realmente soy muy mal en este juego, perdón, pero quiero agradecerle a ustedes yo te lo paso, yo te lo pasé, ¿qué te lo mis? realmente ha sido un año muy bueno, y lo mismo, yo he conocido varios juegos, pero se dio mal a eso aunque sí que he conocido a Undertale y a DLC también, como mi amigo, ya muchas gracias, yo creo que algo que realmente sí me cambia es de DLC, porque ya me irán jugándole y sí a mi cambio de completancia, nice, what the fuck, ah, claro, nice son completamente distintas de este mundo, ahorita pero, eh, sí, te los digo, muchas gracias por hacer uno de mis sueños realidad, ya como les dije en el capítulo de Minecraft, que de hecho se me olvidó subir tal vez suba, pero siempre quise hacer esta clase de cosas, si ustedes me están apoyando la verdad, muchísimas gracias los quiero mucho, sé que no se ha terminado el 2024, ni lo están, pero estas fechas ya son muy cerca de mi cumpleaños entonces solo por eso les quiero dar las gracias a ustedes ya saben, los quiero mucho besito en la cora, nos vemos chau